Alice, que avance Que van pacífica, sin armas, milicia sin armas Nuestra pretensión es ir, saludarlo, verlo, ver que él está bien Que vea a sus hijos, que estamos firmes, que estamos fortalecidos en la fe de Dios Y retornar a nuestro país Este es el principio fundamental que nos trae hoy a esta realización Es apriado una total incertidumbre, un nerviosismo total que el paraíso hoy ¡Fuera! 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 Todavía seguiremos hasta el final No vamos a descansar hasta que regrese Mena la presidencia ¡Fuera! 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 ¡Fuera!